Honduras, Guatemala, Belice y México se encuentran ubicados en el camino de Liza, la tormenta tropical que está a punto de convertirse en huracán. Liza ya tiene ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros hora y sigue avanzando a unos 23 kilómetros por hora en dirección al continente. A esta hora Liza se encuentra próximo a las costas y su acción genera inundaciones repentinas, fuerte oleaje y ráfagas de viento que ya impactan algunas zonas. Hay alerta de huracán y se pronostica que son contadas las horas para que Liza se convierta en un huracán categoría 1. En esta imagen se pueden apreciar marcadas en rojo las zonas donde se espera el mayor impacto e intensidad del huracán Liza. Noticia en desarrollo.